Hola, soy Javier Zenociay y les doy la bienvenida a la Casa Orgánica, espero que la disfruten. La línea recta casi no existe en el universo, todo gira. En espiral, desde las moléculas de DNA vistas en el microscopio hasta las grandes galaxias. Los espacios de los animales son curvos. El espacio natural del hombre es curvo. Y como ven, en esta casa los espacios son curvos, prácticamente no hay líneas rectas más que la lavadora detrás del refrigerador. Pero el objetivo fue que los espacios se adaptan al cuerpo de uno como si fuera un animal. Por eso, desde que uno entra, uno toca la campana y se ve por medio del periscopio, desde la cocina, quien está tocando la campana. Uno entra, se quita los zapatos para no meter la tierra. Bajamos por un túnel, que es en Penumbras, iluminado solamente por unas caraboyas de barco, que se abren también para ventilar. Entonces, la intención, desde que uno va bajando en un espacio bajo, estrecho, en Penumbras, que es la escadera en Caracol, y uno llega a un espacio amplio con mucha luz, que es la sala comedor cocina, y luego uno baja por la rampa en el túnel, que es un espacio estrecho, bajo, en Penumbras, y se llega a un espacio también amplio con más luz, que es la recámara, que es donde se ve la cama, y un espacio para echarse como un animal, donde uno puede leer. En el exterior, el pasto, los árboles y los arbustos, al evotranspirar, producen oxígeno, y de alguna manera rechazan la contaminación, filtran el polvo, filtran el dióxido de carbono, y se crea un microclima. La tierra es un magnífico aislante térmico. El sistema constructivo es el ferrocemento, que es un esqueleto de varilla, cada 10 centímetros en cuadro, un poco lo que hacía Félix Candela, pero cubierto con dos mallas de gallinero, una en el exterior y otra en el interior. Posteriormente se aplana con cemento y arena, no lleva grava, puesto que la idea es que queden 4 centímetros de espesor. El aplanado se hace con cuchara, con la mano, con guantes embarrados, o con pistola alzada. Estructuralmente tiene la gran ventaja que como son formas curvas, tienen doble curvatura, lo que es la sala comedor, cocina, es como una cúpula, y lo que es la recámara con vestidor y baño es como otra cúpula. Las cúpulas pues tienen la doble curvatura, que lo hace muy rígido, como el cascarón de huevo, que es delgado y duro, y es muy rígido. Entonces la intención fue tener mucho contacto con la naturaleza, con el hombre, con estos aspectos naturales que vamos extrañando cada vez más. Actualmente, sobre todo los jóvenes y los niños, veo que les llama la atención esta casa, más que antes probablemente. Pienso que parte es porque actualmente hay mucho más conciencia ecológica que hace 35, 36 años. Gaudí comentaba que la palabra original viene de la palabra origen. Él decía que ser original es ir al origen de las cosas. Música 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 Música